Érase a una pantalla alguien pegado de la ordenata, el móvil o la tele. Experimento del doctor Mengele resultó ser el hombre apantallado. Érase el hombre pixel realizado que ya vivir en nuestros días suele, aunque un algo la vista se le duele, al homúnculo nuevo así mutado. Parece que por morde el ADN, prodigio nuevo hará naturaleza, que de esta nueva forma se entretiene. Ya con pantalla nacerás un nene, como apéndice unido a la cabeza. Con libro de instrucción adjunto, viene.